Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y vamos de inmediato con los hechos más relevantes que han marcado impacto en las últimas horas. Iniciamos con este video, que es la prueba que Pedro Santizo, un cocinero hispano de 23 años, tiene en contra de su ex patrón, quien asegura lo amenazó con entregarlo al servicio de inmigración y control de aduanas ICE si no abandonaba una taquería en Carolina del Norte. Las amenazas en contra del joven inmigrante de guatemalteco fueron hechas luego de que Santizo le reclamara el pago que le adeudaba de 500 dólares desde hace tiempo, los cuales le habían quitado al inmigrante como garantía para poder iniciar a trabajar en el restaurante como cocinero en diciembre del año pasado. Háblale a la policía, se escucha decir al dueño de la taquería, aparentemente molesto, en este video, donde sale acompañado de este joven, quien toma el teléfono y acata la orden de llamar a la policía, mientras asegura que también llamará a autoridades de inmigración. Por su parte, los dueños del restaurante han salido a su defensa, publicando un comunicado en su cuenta de Facebook, donde niegan la versión contada por Santizo y aseguran que ellos apoyan a los inmigrantes. Sin embargo, Mundo Hispánico intentó comunicarse con ellos para poder aclarar la situación y saber por qué si dicen apoyar a los inmigrantes, amenazaron al cocinero con llamar la inmigración. Pero esto fue imposible, nos trancaron el teléfono y posteriormente desviaron las llamadas en múltiples ocasiones.